Muchísimas gracias. Dos previas, señorías. La primera, acompañar en el sentimiento a su señoría Joan Capdavila, de Esquerra Republicana de Cataluña, por la pérdida de su padre este pasado domingo. Y claro está también a todas las familias que han perdido seres queridos a causa de la pandemia. Y unas palabras también en relación a otra pérdida, la de otra vida, la de George Lloyd, pero también la de la confianza y el rechazo a la injusticia que se haya instalada en el sistema. Como hay quien se siente implicado en las causas de un modo directamente proporcional a la distancia de los conflictos, hoy traigo a colación este episodio que ha generado una indignación mayúscula y una reacción internacional de primera magnitud contra el racismo y los abusos policiales para recordar a Montesquieu cuando afirmaba que la injusticia hecha a uno solo es amenaza dirigida a todos. Señor Sánchez, ya le dije en la sesión anterior, hace 15 días, que esto parece el pleno de la marmota. Hoy estamos de nuevo aquí para votar la sexta prórroga del estado de alarma y nos consuela pensar, como usted ha dicho, que será la última. Aunque fíjese que ni una pandemia ni un estado de alarma tan prolongado no han permitido ni modernizar la Cámara ni actualizar la participación telemática de los diputados ni siquiera en comisión, como sí está haciendo, por ejemplo, el Parlamento de Cataluña. Sigue siendo este un Parlamento del siglo XIX en cuanto a mentalidad, no del siglo XXI, que es lo que correspondería por avances tecnológicos, pero hay que tener voluntad política, claro. Por lo demás, pocas novedades. Como ustedes casi no han modificado nada, yo he estado tentada de volver a mi primer discurso. No han aceptado nuestras propuestas para probar un modelo de estado de alarma más eficaz y les vamos a tener que decir nuevamente que no. Nosotros nos mantenemos en la oferta de los puntos que ya bien conoce. Es usted quien se ha movido y vaya si se ha movido. Para salirse con la suya, con una mano ha pactado que las comunidades autónomas gestionen la fase 3 del desconfinamiento y con la otra ha pactado que todas las medidas serán idénticas para toda España. Menudo concepto de autonomía, degradada ahora ya no a cogobernanza, sino a autoridad competente delegada. Ahora, nosotros no le vamos a dar nuestra abstención a cambio de devolvernos las competencias, o más bien dicho, a cambio de la promesa de devolvernos las competencias. Como mucho, y porque somos educados, puede que le demos las gracias por devolvernos lo que nunca debía habernos arrebatado. Pero no le vamos a dar la coartada después de haber perpetrado un demoledor atropello del autogobierno de Cataluña. Por tercera vez pacta usted con Ciudadanos y esta alianza ya no es ni un accidente ni una casualidad. Es la nueva normalidad. Y no es una táctica, es una estrategia y un aviso para navegantes que se resisten a aceptar el naufragio de la España plural y del gobierno progresista. Esta nueva progra del estado de alarma prorroga también nuestro estado de decepción. El de asombro ya es permanente. La portavoz de su gobierno se apresuró ayer a explicar que los pactos con unos son compatibles con los pactos con otros. Puede que la pregunta no sea si son compatibles, sino más bien si son coherentes, si son lógicos, si son leales e igual si son decentes en términos políticos. Si la tan esgrimida geometría variable que ha tenido episodios de Bodevil con engaños a sus socios, puede que al final sea una geometría lamentable. Y el doble salto mortal final. Su acuerdo con Ciudadanos establece que las medidas que regulen la prórroga serán idénticas para toda España en la recta final del confinamiento. Parece, pues, que este virus tan estudioso, tan diligente él, ha desaprendido lo que había aprendido en geografía y vuelve a no entender de territorios y a no distinguir entre la situación sanitaria de cada autonomía. Nada nuevo bajo el sol del PSOE, el mismo café para todos de siempre. También se ha prometido plantear reformas legales para establecer un mecanismo alternativo del estado de alarma que permita una protección ante eventuales rebrotes. Veremos si, literalmente, será peor el remedio que la enfermedad. Nosotros le pusimos sobre la mesa medidas concretas. Cinco puntos muy claros, pero prefieren otros acuerdos más abstractos, más contradictorios y, precisamente por ello, más cómodos para ustedes. Su propaganda afirma sin rubor que de este virus saldremos más fuertes. Pero, en realidad, como saldremos, es más desengañados de su gestión. Les gusta decir que España es un estado social, democrático y de derecho. De derecho, con represaliados, presos políticos y exiliados, ya sabemos que no. Desde la semana pasada, la petición de Amnistía Internacional se ha añadido ya la de la Organización Mundial contra la Tortura. Democrático, donde se persiguen urnas y se pega votantes, se amordazan parlamentos, imposible. Y social va a ser que tampoco, cuando ante una crisis de esta magnitud, se deja la ciudadanía sin protección. Acabo, señora presidenta. Deberíamos aprender, viendo su talante, que la única opción es disponer de un Estado propio. Y para eso es necesario que las fuerzas independentistas vayamos juntas, aunque podamos discrepar, aunque a veces haya cosas que nos pueden molestar, como el discurso de hoy del señor Rufián, que me parece innecesario, ofensivo, y que mira más al pasado que no al presente y donde debemos de mirar es al futuro. Pero tenemos que ser conscientes que no podemos prescindir de nadie, que todos somos necesarios y dejar de atacarnos a nosotros mismos para, en todo caso, señalar a quien no quiere e impide, utilizando todas sus artimañas, que podamos sobrevivir como nación. De eso se trata, de sobrevivir, para poder vivir en plenitud. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Borrás. Gracias.